Son las 9 y 32, seguimos en desayunos informales, vamos rápido a la próxima entrevista. Sí, cambiamos de coalición, el lunes el precandidato colorado Robert Silva presentó a los equipos técnicos que van a diseñar sus programas de gobierno. Silva sostuvo que profundizará la transformación educativa que va a impulsar políticas de innovación buscando que Uruguay logre ser un país del primer mundo, esto no se ha prometido nunca. Para hablar sobre estas propuestas recibimos a quien será ya es el coordinador del plan de gobierno de la candidatura Robert Silva, el vice canciller Nicolás Albertoni, bienvenido. ¿Cómo estás, Leo? Buen día. Ya empezaste ahí. No puede con su condición. No puede, no puede. Esto de lograr que Uruguay sea un país del primer mundo ya lo veo y ya me broto, porque lo vengo escuchando hace muchas campañas electorales de candidatos de muchos signos distintos. Pero te diré que por lo menos ahora tiene bastante sentido. Yo creo que estamos en una, si me permitís, pero en un estadio, claramente uno ve el país con el que asume este gobierno. De hecho, en estos días, en el discurso del presidente, se vieron esos datos actualizados. Una baja de la inflación histórica, una baja del desempleo, de hecho se asume el gobierno con 50.000 puestos de trabajo menos. Se termina, ahora se está en esta recta final del gobierno con 80.000 puestos nuevos, o sea, con un neto de 30.000 puestos de trabajo nuevos. Se está en un estadio hoy que amerita pensar que estamos en un salto hacia el desarrollo. De nuevo, siempre los que estamos en la gestión pública, está esa lógica utópica de mirar hacia ese desarrollo y avanzar hacia un país que realmente ponga los pies en el desarrollo. Pero hoy estamos en un estadio que, si nos comparamos con la región, que es verdad que a veces es un comparativo básico, yo soy testigo directo de cómo se ve el Uruguay en el resto del mundo. Me toca viajar por la condición, me toca recorrer muchos países y el respeto no solo a la institucionalidad, sino hoy a la confiabilidad que hay en materia económica, es evidente. Por eso digo que creo que estamos en un estadio hoy político que amerita pensar en un salto un poquito más arriba. ¿Pero eso es muy distinto ahora que hace cinco años? Y claro, porque te decía, como hace cinco años el déficit fiscal, de hecho acá tengo los números, 2019, 4,5 más o menos, y estamos en un déficit fiscal estructural, digo 2,7. Hay una estructura económica que hoy amerita, yo creo, a pensar de que podemos soñar un poquito más arriba. Y por eso se está pensando, de hecho, ahora cuando lanzábamos estos equipos técnicos, en dar ese salto, en la innovación, en toda una agenda de desarrollo de largo plazo, que repito, el tiempo dirá después si era errado no pensar en el futuro y con esa mira en el desarrollo, pero creemos que hoy se está en un estadio el país para pensar un poquito más arriba. Yo muestro mi septicismo porque se habla siempre de esto y seguimos teniendo cientos de miles que viven en asentamientos, seguimos teniendo un país con un sistema educativo que, si se compara con la región, bueno, puede ser que dé, ya ni siquiera, porque en un momento teníamos el índice de salida secundaria más alto del cono sur, ya tenemos el más bajo. En fin, seguimos teniendo un país de salarios bajos, seguimos teniendo un país con, bueno, tengo que recordar todas las miserias que tenemos. Pero sí tenemos un país hoy que ya implementó dos reformas importantes como era la reforma de la seguridad social, que era una deuda histórica, una transformación educativa que vaya si está cercana a Robert Silva. De nuevo, un fuerte crecimiento del empleo. Es innegable que hubo un shock de infraestructura. Acá no estoy en una defensa básica, estoy hablando de datos y lo que uno ve en la realidad, que amerita más allá de esos desafíos sociales, que es verdad que somos conscientes quienes estamos en el gobierno que todavía existen y nadie niega. Eso fue interesante, me parece, el discurso del presidente. Es decir, no fue un discurso exitista de que está todo bien. Quedan desafíos, pero es innegable que hubo avances y que es una palabra, perdón, que a veces no sé, yo quiero no usar tanto, pero es innegable que la mitad del gobierno estuvo invertida en enfrentar una pandemia. Tratamos cada vez menos de mencionarlo porque a veces resulta como una excusa, pero es una realidad que existió. Vos mencionás la transformación educativa como uno de los alicientes para estar más cerca de ese salto de desarrollo. Es parte de la contabilidad del crecimiento, mirar el capital humano, ¿no? Y ahí la educación juega un papel clave. Ahora, una forma de mirarlo es, se estableció la transformación educativa, se puede mejorar por ese lado del capital humano. Otra forma de decirle, se está invirtiendo menos en educación en términos de relación, educación con el PBI, ¿no? Y eso ha bajado. Ahora, Robert Silva asumió el compromiso de dar un 1% del PBI para innovación y tecnología, pero no se habló, por ejemplo, o por lo menos yo no escuché, capaz que, corregime si se hablo, de un compromiso fuerte de presupuesto hacia la educación y mejorar ese número que se deterioró en este periodo de gobierno. Pero, Nico, ahí siempre estuvo ese debate histórico de si más plata es más calidad, lo cual yo creo que la evidencia en el mundo ha demostrado que no hay una correlación como tal. Entonces, si vos ves una agenda como innovación y tecnología, en la que sí hay un candidato que se está comprometiendo con un 1% del PIB, que estamos hablando de 650, más o menos millones de dólares, en que claramente hay una agenda, un salto no solo de la educación estructural, sino de mirar hacia adelante en el futuro. Bueno, yo creo que ahí hay algo de esperanza también, porque la educación como tal está en marcha. Tenemos una educación hoy, de hecho, hoy el Codicen es la institución más amplia que tiene el Estado. 700.000 más o menos incluye personas en el sistema, de los cuales 100.000 y tanto comen todos los días en las aulas. Entonces, hay una cuestión que sigue funcionando. Quizás las perillas estaban más por lo que se estaba proveciendo de servicio y no solamente en el capital monetario de la educación. Entonces, de nuevo, es un debate abierto, no estoy defendiendo una postura, sino que no siempre más dinero, y no estoy diciendo nada nuevo en esto, en cuanto al debate, más dinero es más calidad expresada en la educación. No está identificada esa necesidad. Bueno, sino que más bien modificar por donde sí se modificó, que fue la currícula. En este periodo, Robert Silva ha pedido más dinero el que se le terminó dando, ¿no? Pero sí se pudo modificar la currícula, sí se pudo modificar otra cuestión estructural en base, por ejemplo, que vayan determinados liceos, como pasó en Casavalle, o que se expanda el servicio educativo y también se modifica la currícula, como fue, una currícula más moderna y adaptada, vamos a decir, a los tiempos modernos, quizá empezar por ahí en que solo el debate sea más menos plata. También hay bastantes dificultades en la educación. Docentes que están denunciando que no han podido elegir horas, están sin trabajo, grupos superpoblados. Digamos que tampoco es todo positivo, ¿no? Sabés que lo hablaba con Robert Silva en estos días, de que es verdad que llama a veces la atención de esa situación. De hecho, creo que una maestra fue que fue a buscar horas y no tenía horas para... Bueno, ahí claramente el debate no es plantear solamente eso como problema, sino cómo va a estar la reconversión laboral, cuando en realidad esto influye en algo mucho más macro. La tasa de natalidad, hay menos niños, van a haber menos niños. Entonces... Pero eso es algo que se debería poder prever y no que la maestra se entere en el momento que va a elegir. Bueno, sin duda, y obviamente quizás a veces centralizar en un caso una cuestión más estructural macro sería complejo. Pero sin duda ahí eso genera de que hay un desafío por delante, por ejemplo, en la reconversión de los que promueven el servicio educativo. No tengo la respuesta final, no soy especialista en el tema, pero yo creo que justamente ese tipo de cosas no es que plantea un problema de educación en Uruguay, sino también desafíos que siguen persistentes, pero de nuevo, van a pasar por donde podemos ir, por ejemplo, en la reconversión de los docentes. ¿El plan de gobierno de Robert Silva o de la propuesta de Robert Silva va a recoger el espíritu y los grandes lineamientos que tuvo Ernesto Talvi? ¿Va por ese lado? Sí se toma como un insumo, innegable, porque obviamente somos parte de un gobierno en coalición que tomó no solo el plan de gobierno de Talvi, pero también de todo el conjunto del partido, porque recordemos que después de junio estamos todos caminando juntos, quien sea el candidato. Entonces, el espíritu que obviamente tuvo el plan de gobierno de Talvi fue gran parte del plan de gobierno del partido, de las cuales muchas cosas se cumplieron. De hecho, estos días veíamos las estadísticas de qué cosas se han cumplido y qué no. La verdad que estábamos afinándolas para ver justamente de qué tuvo un impronta en el gobierno el partido colorado. Sí se toma a Leo como una base, pero claramente el país después de cinco años es otro. Y somos un país en gobierno. Somos un grupo de gobierno en gobierno. Entonces, genera que la impronta y la redacción, si se quiere, también del plan de gobierno y la visión de futuro va a ser cinco años después. Pero paradójicamente, si viene Silva, el precandidato que viene del sector de Talvi, no se ha escuchado reivindicar la figura de su nombre. Sí, bueno, esos ajustes políticos habría que preguntarle a él. De, bueno, si se siente... Uno ve que en realidad Robert Silva, y por su trayectoria en la educación, de hecho viene la educación y es parte del sistema educativo mucho antes siquiera de esa visión política que hoy vemos hoy. Una persona siempre vinculada a la educación. Entonces, yo creo que hay una identidad propia. No es una persona que recién llega a la política para decir que quizá, o llegó por Talvi. Sino más bien, creo que tiene una nueva impronta como para no siquiera reivindicar o negarlo. Sino más bien que hay una impronta que lo define, que en el plan de gobierno quizás se inspira en muchas cosas, pero no es una, como se dice ahora, un spin-off del proyecto Talvi, ni mucho menos. En algunas cosas, de hecho es un candidato que uno lo ve y no tiene miedo ni hablar de mercado ni de Estado. Es decir, en algunas cosas se va a necesitar más mercado, en otras más Estado. Y yo creo que la cruz de camino en esas dos cosas, como hemos dicho en estos días, es un Estado eficaz. Un Estado que, como nos sucedió, por ejemplo, con la ley forestal del 87, crea la reglamentación necesaria para algo que después cambió totalmente un sector, como lo es justamente el de la forestación de hoy. Y es interesante, el Estado no fue a plantar algo eso. Generó la reglamentación para que eso se genere. Bueno, ese tipo de improntas es la que nos mueve. Y, por ejemplo, estamos trabajando en hacer algo bastante similar a lo que fue la ley forestal del 87. ¿Con qué? Para innovación y tecnología. Estamos pensando en una ley de innovación y tecnología, que entre otras cosas abarca ese porcentaje, el que ya se comprometió el candidato, 1% del PIB, que tenga esa filosofía de generar la regulación, en que no es que el Estado sea un actor principal en generar y ser el productor, vamos a decir, de esa innovación y tecnología, sino generar la regulación, como fue, repito, en la forestación. ¿Y cuáles serían las claves en ese sentido? Y, por ejemplo, el sector público-privado, que a veces lo vemos en el ámbito universitario, que hay cierta desconexión todavía. De hecho, Robert Silva insiste en estos días que esa transformación educativa también tiene que empezar a ver cómo se expresa en el mundo universitario. Bueno, por ejemplo, conectar el sector privado y público y generar una ley que promueva más interacción en que los privados puedan invertir, por ejemplo, en el mundo de las patentes que se están generando en las universidades públicas y privadas. Esa interacción que genera un lazo más fuerte entre el mundo público y privado, la verdad que es un razonamiento en el que estamos y hacia donde queremos apuntar. Va a volver el tema de los liceos de tiempo completo. Hubo varios, o por ejemplo, Talvi ponía mucho el ejemplo de la ciudad de Medellín, de cómo había logrado superar la violencia o la postergación, yendo el Estado masivamente a los barrios más carenciados. Algo así está pasando, por lo menos un inicio de eso, en Casavalle, mucho menos de lo que planteaba Talvi, pero bueno, algo es algo que se ha hecho en el final de este gobierno. Se van a repetir esos énfasis porque fueron algunos de los puntos que le dieron como a la candidatura de Talvi una característica de, digamos, de revivir los viejos alineamientos del Partido Colorado, de llevarla más al centro político de lo que era el Partido Colorado y de captar electores jóvenes. Pregunto si van a ir por ese lado o no, porque hay candidaturas coloradas que van por lados opuestos, como la de Subía, y otras que apelan a, bueno, por ejemplo, Burmenta representa el clásico perfil de la lista 15, o, bueno, ahí hay otras, ¿no? Yo sí te digo que ese acercamiento a hoy barrios carenciados y llevar ese Estado más cercano a esas zonas carenciadas, sí claramente es la filosofía que se está basando en Robert Silva. Algunos dirán que eso es centro, izquierda, o lo que se quiera poner, pero sí esa filosofía hoy es la que está impregnada en el plan de gobierno. Y la verdad que nos sentimos muy cómodos con esa visión, de hecho, que planteaba el Presidente en estos días, de que para acceder a esa libertad hay que acercar al Estado a determinados lugares. Incluso aquella visión de libertad que algunos proponen ahora, quizá tan marcada en los discursos de algunos, bueno, antes necesita para la visión socialdemócrata que hoy tenemos sobre la mesa, que claramente es una visión de centro, en acercar más el Estado para que sea también un trampolín para acercarlos más a un proceso de desarrollo. Entiendo que subo a la pandemia, pero ¿fue lento el gobierno en ese sentido? Es siempre relativo eso, Lío, porque hablar de lentitud cuando en realidad antes yo creo que se había hecho realmente poco en ese sentido, es relativo. Pero yo creo que, y de nuevo, ante dos años que el país lo hemos visto y fuimos testigos, estuvo parado con los resultados que hemos visto y las señales que han habido en ese sentido, yo creo que se hizo y a buen tiempo. Te cambio de tema brevemente porque nos quedan pocos minutos y me gustaría preguntarte, en tu rol actual de Vice Canciller, te tocó asumir en un momento complicado con la renuncia de Carolina H. ¿Cómo colorado, cómo viviste aquellos momentos y cómo viste todo lo que pasó? Lo que termina incluso con la salida de Gustillo. Pablo, asumir la función, como fue verdad que no había mucho tiempo para prepararse, fue de un día para otro casi, pero la verdad que, bueno, de hecho, he estado en esta mesa antes hablando de estos temas, de inserción y demás, o sea que estaba relativamente cercano al tema, pero es verdad, fueron tiempos complejos, pero te diría que a las pocas semanas obviamente había una Cancillería en funcionamiento, de hecho es una casa que te diría que del número 4 hacia abajo son todos de carrera y tiene una larga tradición, o sea que es una casa que enseguida a quien llega nuevo se trata de adaptar porque hay una memoria histórica, vamos a decir, de la actividad que ayuda mucho. Fue el cargo concreto, era Secretario General de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, ha sido un organismo que ha estado bajo la lupa y como uno de los símbolos de cómo el Estado, no sé qué verbo usar, se excede en la manera en que otorga cargos, en que se gasta el dinero público, ¿cuál es su visión? ¿Por qué dejó el cargo? ¿Cómo era cuando usted era el Secretario General? Yo cumplí una función técnica ahí, cumplí una función técnica, netamente técnica, que de hecho al asumir un rol de gobierno, el Estatuto decía hace muchos años que uno podía pedir una licencia sin goce de sueldos. Cuando se dio, la verdad, que es como les decía recién, de hecho no tuve mucho tiempo de un día para otro cuando asumía, lo que hice es justamente como establecía el Estatuto, pedir licencia sin goce de sueldos, y así fue. La verdad que cuando se dio toda esa situación y también el mandato, la señal del Parlamento de solicitar toda una serie de renuncias, fui de los primeros que dije yo no tengo ningún problema, más allá que de nuevo, no había ningún impedimento a cómo estaba, que era una licencia sin goce de haberes. Así que de nuevo, era una función técnica que cumplía, me tocó cumplir una función de gobierno, estaba anteriormente en el otro rol, en licencia sin goce de sueldo, y decidí renunciar, repito, porque la verdad que cuando vi cómo se dio el contexto político, prefería hacerlo, pero no fue tampoco una consecuencia directa, sino más bien, bueno, si hay una señal del Parlamento en ese sentido, para todos los que eran funcionarios de Salto Grande, obviamente no quise ser parte del problema, sino de la solución, y fue de los primeros que presenté. No fuiste, no, tu ejemplo, digamos que no cundió, no, hay mucha gente que sigue trabajando. Ahí Pablo es muy delicado, porque claro, hay gente que es su fuente laboral, de nuevo, cómo entró o no, después quizá no es tema de la gente, sino de otro sentido, pero la gente ahí está trabajando, o sea que no me quiero meter después en por qué o no otras personas no renunciaron. el tema es la forma en la que se decide el ingreso, no la gente capaz que... Sí, que repito, nunca hubo, eso no está fuera de la normativa, es decir, eso no está fuera de la normativa, porque eso es un tema muy delicado, de nuevo, si la cantidad del uso de la forma es un problema o no, es un dato subjetivo y cada uno podríamos tener una interpretación de eso, pero no es que la persona está adentro, está trabajando y es su fuente laboral, después, por eso es bastante delicado el estadio que se llegó del tema, porque de nuevo, algunos sí decidimos apartarnos y directamente no seguir en esa conversación, pero repito, no porque estaba fuera de la normativa, y otros no, porque quizá hay cuestiones más personales, laborales, que se hace difícil interpretar. ¿Hay clientelismo según su visión de Salto Grande? Yo creo que esa palabra, la verdad que cuesta expresarla, yo creo que sí, en lo que sí hubo un consenso en todo sentido, que quizá el uso de esa forma de contratación, que repito, no estaba fuera de la normativa, hubo un cierto desnivel en el uso de la forma, desbalance, podríamos decir, porque uno ve comparativamente, y quizá en el trajín, los que estaban enfrente del organismo, no consideraron ese crecimiento en que había en el uso de la forma de contratación. Pero no me animaría a eso traducirlo en clientelismo. Ahora, si sacamos el caso concreto y vemos que el presidente de una organización X, que pertenece a un partido político, contrata a una determinada cantidad de personas de su mismo sector, misma lista, que además son ediles, si no es clientelismo, rosa. Es obvio que preguntárselo a él cómo lo interpreta, es decir, uno es la observación, lo que sí yo creo que hubo un consenso, repito, quizá en el mal uso, pero en el excesivo uso de la forma de contratación, y ahí me plantaría. Del cual, después Cancillería y el Ejecutivo no se terminaron haciendo eco de lo que solicitaba el Parlamento en relación, por ejemplo, a la remoción del resto de los integrantes de la delegación uruguaya en la comisión, ¿no? Bueno, así es, y se ha hecho todo lo... Yo creo, naturalmente, el costo político ahí ya se asumió, que el presidente renunció, y hasta ahí es o soy la visión de la Cancillería, es decir, en cuanto a quienes están llevando adelante el organismo, se entiende que el costo político... Se entendió que no era necesario hacer caso de lo que pedía el Parlamento. Bueno, no, no es el... Porque de hecho hay dos declaraciones, no hay que confundir ahí, pero la noche de la interpelación hay dos patas. Hay una que fue, de hecho que en gran medida se ha cumplido, que es trabajar para justamente disminuir la cantidad de personas ingresadas con contratación directa, y eso naturalmente la evidencia muestra que se ha hecho un trabajo para eso. Pero después, expulsar a gente por expulsarlo, la verdad que sería algo que está fuera de lo que hoy está en el radar de Cancillería. ¿Es verdad que Maduro irrumpió a los gritos tras su discurso en la celana? Me están peloteando, ¿eh? Pero, bueno, no fue así, digo, la verdad que no, eso no lo vi, lo que sí fue, obviamente el Uruguay insistió en su posición, que no es nueva, de hecho lo hicimos con respeto en pedir que se vuelva a los carriles democráticos en ese país. Es verdad que, dicho de forma muy cercana a Maduro, sí se dieron quizá algunas ahí, obviamente, en el favor, en el favor de esos discursos, quizá esa, como uno veía cierta visión que no cómoda, ¿no?, de quien recibían esos mensajes, pero no, de mi parte no interpreté, y obviamente habrá que preguntarle a Maduro si eso causó enojo o no, pero lo que sí que Uruguay volvió a insistir y en los ámbitos que son necesarios, porque la verdad que hemos afirmado una declaración y la motivación del discurso fue, que obviamente estaba, hablaban con el canciller, con el presidente, era que estábamos firmando una declaración de 90 puntos, en los cuales la gran mayoría hablaba de democracia y de institucionalidad, cuando teníamos un país, actualmente Cuba, que a veces corre por otros carriles de análisis, pero hoy Venezuela, con un país que se define democrático, iniciando un proceso democrático, sin una candidata porque se la estaba proscribiendo, entonces, no podíamos callarnos, tampoco es que ahí íbamos a solucionar los temas, pero por lo menos es nuestra tradición diplomática dejar claro los mensajes en defensa de la democracia. Le tiro una más para cerrar este ping-pong de preguntas rápidas, ¿qué atributo distingue a Paganini frente a Bustillo? Ah, bueno, veo que hoy están. La verdad que los dos, a los dos no puedo decir nada negativo en cuanto al trabajo, tuve un año de trabajo con Bustillo, la verdad que ha sido muy productivo, obviamente me tocaba una fase aterrizada, lo vi un servidor público con interés de contribuir con el rol que le tocaba, que era la inserción del país, y hoy veo lo mismo también de esa intención y trabajo incansable, obviamente con alguien que ya conocía el baje gobierno como es Paganini, con esa intención también, de trabajar proactivamente en un área que es compleja, porque no es solo lo que el país quiere hacer, en lo que el país quiere insertarse al mundo, sino también cómo la contraparte decide o no insertarse o generar un acuerdo. Entonces, es un área de la política pública compleja, no es para ansiosos, pero no hay dudas que este gobierno ha cambiado el dinamismo de esta área y cuando antes quizás se hablaba de otros temas más cualitativos en casillerías anteriores, hoy el eje está en firmar o no acuerdos, ¿por qué no se avanza en firmar o no? Bueno, es un debate en el que queremos seguir trabajando, pero no hay duda que se cambió la impronta y el dinamismo por querer avanzar. Nicolás Alberto, ni muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Hacemos un corte más.